El volver al triunfo permitió respirar al equipo de rayados en la Liga, pero las próximas dos semanas serán una dura actividad, 5 juegos seguidos en 15 días y en la primera buscarán aprovechar la desesperación del rival para casarlos. No, no, nos falta, nos falta esa realidad, pero creo que vamos por buen camino, hay que el sábado otra vez demostrar, entonces tenemos que pensar en no bajar más, en seguir el funcionamiento este, en la tenencia de pelota, en todo lo que se caracterice a este equipo tratar de hacerlo al máximo. Sí, nosotros pensamos en nosotros, en seguir mejorando, sabemos que hay plantel, pero hay que todos los sábados demostrarlo, entonces es una linda oportunidad para ganar de visitante, para sacar los tres puntos y seguir aumentando todas las preguntas. Gracias.